El concejal de Integración Social, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha reivindicado la historia y cultura del pueblo gitano almeriense, que alejado de falsos estereotipos, se hace patente en encuentros como el de la noche de este pasado viernes en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La Hermandad Gitana Andalucía organizó una nueva edición de los premios Hermandad Gitana, que viene a distinguir a quienes en toda la comunidad autónoma trabajan para resaltar los valores del pueblo gitano y mejorar su integración social. Si nosotros esos premios lo hace para reforzar aquellas entidades o aquellas empresas o aquellos personajes, crea el desarrollo del pueblo gitano, que contribuya para que el pueblo gitano dé un salto más cualitativo. Y para eso damos, premiamos, premiamos a la gente que realmente cree que los gitano tienen que estar, tienen que tener los mismos derechos que las personas no gitanas. No pedimos otra cosa más rara, solamente pedimos y guardar. En esta edición se ha premiado al historiador Manuel Martínez, con el galardón a la divulgación y comunicación de la cultura gitana por sus 37 años ejerciendo. A la cantautora y pianista española, icono del flamenco actual, María Toledo, premio a la promoción del arte y cultura gitana. Al concejal Óscar Bleda, premio a la solidaridad y bienestar social. Y a la cantadora flamenca, Montse Cortés, premio a la gitana del año. Durante su intervención, ante un auditorio a rebosar, Óscar Bleda ha querido destacar que el pueblo gitano no es solamente flamenco. El pueblo gitano, asegura, está totalmente integrado en Almería. Se pone de manifiesto dos ideas. Una, yo creo que tiene que ir calando poco a poco, es que el pueblo gitano no es solamente flamenco. A menudo solemos asociarlo tan solo al flamenco. Yo creo que hoy, con los reconocimientos que se van a dar, con los premios que se van a otorgar, pues pone de manifiesto que el pueblo gitano es mucho más. Yo creo que representa unos valores de unidad, de familia, de estar en las buenas y las malas, que yo creo que genera que tengamos que ir viendo al pueblo gitano de otra manera. Yo creo que un pueblo que está totalmente integrado. Almería puede presumir de todas las actividades que realicen a lo largo de la ciudad, como disfrutamos de todo lo que con ello conlleva. Siempre van a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Almería para poder realizar actuaciones, para apoyar al pueblo gitano en la ciudad. La gala organizada por la Hermandad Gitana de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, es un acto festivo y cultural en el que, además de resaltarse los valores del pueblo gitano, se desarrolló con diferentes actuaciones, como la de Rafael Amador, María Toledo, Pedro El Granaino y Monse Cortés.